Conocerte fue mi peor pesadilla Dañas al inocente, tal vez no parecía el más fuerte Pero tú a mí ya no me mereces Ya me conozco tus jugadas Me agitas y reclamas que fui quien empezó la locura Tú a mí ya no me das la estatura Por más que lo intentes no voy a caer Esta vez a ti te toca perder Creo en tus mentiras, yo tus cartas no las leí Creo en tus caricias, tus promesas vuelan de aquí Tus besos en mi mejilla, salgan traición Tus rosas, yo las pedí Pues me encontró un amor que es eterno Ya ves, aquí hay alguien nuevo Tú ya no me das miedo Tus vicios y promesas me valen Mi alma ya no está de tu parte, no Detente No estoy en el pasado Regresa por tu lado No eres miembro autorizado Aquí solo entrará el amado Por más que lo intentes no voy a caer Esta vez a ti te toca perder No creo en tus mentiras, yo tus cartas no las leí No creo en tus caricias, tus promesas vuelan de aquí Tu beso en mi mejilla, salgan traición Tus rosas no las pedí Pues me encontró un amor que es eterno Un amor que a mí me busca si me pierdo Por mí esperó el fiel amor Salí a buscarme aunque lejos me fui Con un beso me recibió Y su muerte me dio valor Para cantarle a ese viejo dolor No creo en tus mentiras, yo tus cartas No las leí No quiero tus caricias, tus promesas Vuelan de aquí Tu beso en mi mejilla, salgan traición Tus rosas no las pedí Pues me encontró un amor que es eterno Un amor que a mí me busca si me pierdo Un, dos, tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.